Intentaron hacer trampas con el Giant Warrior, pero no pudieron y entra Miguelito al ataque ahora. Continúa la acción sobre el cuadrátero, entró Miguelito muy rápido y fíjate como se está moviendo Miguelito, lo tiene dominado en este momento. Bien cerradito el candado, invertido ahora el castigo, ya que tiene la otra mano sobre el hombro, no le deja un poquito de espacio para tratar de escaparse. Cuidado con este marcanado, agarra por el cabello, suelta el golpe de la espalda, marronazo doble, busca el relevo, entra su pareja y se dice que está casi seguro. El profe no lo quiere admitir, pero tengo una información de alguien que conoce muy bien a estos marcanados, que me ha asegurado que son hermanos ambos. Bueno no lo dudaría, son idénticos, el profe siempre dice que se distinguen porque uno tiene y que los ojos azules, pero imagínese usted quién va a demostrar eso. Pero son muy buenos luchadores, aunque son tan y tan rudos y viciosamente atacan a su contrario. Lion Warrior, aquí está sujeto al brazo Miguelito, desde arriba dejó caer fuerte castigo el brazo, lanza las cuerdas, miren qué movimiento, demostrando su grandeza Miguelito. Y aquí está, luce en malas condiciones el mascarado, nunca vio venir el golpe y ese es el golpe más peligroso, es que uno no se da cuenta hasta que en el momento se desploma uno. Y me parece que Miguelito es el hombre más rápido dentro del cuadrátano en este momento y que tiene mucha sabiduría en la lucha libre profesional. Miguelito Pérez se movió muy bien, el relevo y entra su compañero. Amigos, cuidado porque esto me luce, como dicen los americanos, esto va a ser un upset, un upset quiere decir cuando no se predice que la otra pareja vaya a ganar los ángeles como favoritos. Y de momento Miguelito y el Lion Warrior pueden dar la sorpresa en este programa, llevándose la victoria sobre los campeones mundiales. Algo me dice Eliud, que estamos ante la presencia de una victoria del Lion Warrior y Miguelito Pérez. Muy difícil seleccionar un vencedor en este encuentro porque es impredecible lo que va a suceder en esta lucha, Hugo. Ahí está haciendo marrullería desde afuera agarrando al Giant Warrior, tiene que romper esto el árbitro, no le puede permitir este tipo de libertades a estos enmascarados. Tremendo marronazo desde afuera, con el dos, entra ahora los nombres de los enmascarados. Uno es el Psycho, el Psicópata, el otro es el Killer, el Asesino. Pero es muy difícil para nosotros decirle quién es cuál porque no diferenciamos. Lo importante es que son dañinos. Y ya lo han demostrado y aquí están utilizando una soga desde afuera. El árbitro tiene que, no puede permitirle, mira ahí están las sogas, la utilizaron. Miguelito entró y están orcando en este momento al Giant Warrior. Como habíamos dicho, eso es lucha de parejas y ellos luchan como si fueran uno solo. Fíjate como le están exigiendo castigo ahí al gigante. Son unos tramposos, abusadores y el propio dice que él fue el que movió la soga, que no fueron ellos. El público protesta cuando estaban llevando la mejor parte Giant Warrior y Miguelito. Comienzan a emplear estas rudezas, Eliud. Y mi pregunta es, ¿cómo se deben sentir orgullosos ellos de ser campeones mundiales haciendo este tipo de trampas? Tremendo tacle y aún el gigante se les plomó la lona. Fíjate que ellos tienen los cinturones, Hugo, y parece que económicamente les va muy bien y eso es lo que les importa a ellos. Son dañinos, rapidísimos. Conectó con buen tacle, estilo fútbol americano. El gigante se les plomó, se produce el relevo, está haciendo trampa. Estaba estrangulando la garganta, entró el otro tejano, el más ganado. Sigue aplicando castigo. Están soltando todas las rudezas sobre el Giant Warrior. Están dominando al gigante. El público aplaudiendo, tiene que reaccionar el Giant Warrior. Miguelito también busca el relevo. Entre el otro tejano, con la guardia y se castiga el Giant Warrior. Miguelito está buscando el relevo, pero fíjate que está en la otra esquina. Tendría que llegar allá el gigante para poder recibir ese relevo Miguelito. Y él ha continuado luchando con su contrato. ¡Wow! Falló el primer lazo, pero luego conectó la patada. Y aunque no llevaba, no llevaba el impacto completo, está bastante acolombrado, demascarado. Produce el relevo, entra el sexto el handbag, llegó y entró Miguelito. Ahí está, plena acción dentro del cuadrilátero. Miguelito Pérez enfrentándose a uno de los handbags. Está atacando a los dos. Los dos están dentro y Miguelito está solo dentro del cuadrilátero con ellos. ¡Wow! El view demostrando su cría, los chocó de cabeza. Luz efectivo. Y el auditorio del boxeo olímpico, mira Marcel, quiere caer. Los técnicos dominando. Y esta puede ser la victoria para el puertorriqueño Miguelito. Y para el giant warrior, los campeones mundiales en dificultades. El profe impaciente. Sus luchadores a punto de perder. El árbitro ha perdido el control del encuentro. Los cuatro en el río, dominando Miguelito. Bajándose en otro lado. ¡Cuidado! Y en el profe. ¿Y qué es? Agarró ese bullrope. Y aquí está, le pegó con la campana en la espalda a Miguelito. Se desplomó Miguelito, quien estaba castigando al profe. El árbitro se mira ahora. El público protesta. La cuenta de los tres segundos. Y esto es una trampa lo que ha hecho Eliud. Tal como lo había dicho, no se puede distraer el contrario frente a estos luchadores. Y Miguelito se distrajo con el profe. Mira qué es esto. El profe también entró. Esto es abusivo. Lanzó por la tercera cuerda a Miguelito. Y el profe ordena que lastimen al gigante guerrero. ¿Qué es esto? Ya han logrado el triunfo. Los tejanos. Pero ahora quieren hacer más daño. El árbitro les llama la atención que no hagan eso. Les dicen que no hagan eso. Que van a ser descalificados. No hacen caso al árbitro. Y quieren lastimar al Giant Weir. El árbitro está contando al profe. Y ahí está. Mandó a sonar la campana el árbitro. Y han sido descalificados. El árbitro ha descalificado ahora. Los ha descalificado a los Texas Highsmen. Quiere decir que llegan por descalificación. Miguelito y el Giant Weir. Y por aquí entran a la carga. Carlitos Colón entró. Y tiene algo en la mano. Un pedazo de madera. Carlitos vio tiempo para lastimar al Giant Weir. Y entró a defender. Por poquito le hacen lo mismo que al Invader 1. Repitiendo la acción con el Gigante. Y esto lo puede sacar de carrera. Hugo, fíjate qué daño. Qué daño le ha causado esto al Gigante. Que no ha podido ponerse de pie todavía. Lo importante de Liudas es que no lo lograron sujetar por mucho tiempo. Y es oficial lo que te había dicho. El árbitro cambió la decisión. Y por descalificación ganan Giant Weir y Miguelito. Por lo menos se está haciendo sentir la justicia. Ya que si estos luchadores quieren hacer daño. Hay que castigarlos. Hay que multarlos. Porque no se puede permitir que sigan lastimando luchadores. Y Carlitos hizo bien el entrar con un pedazo de madera. Porque con ellos no se le puede golpear a puño limpio. ¡Gracias!